... Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio de Riobó. Recuerde, usted puede participar desde ya a través de arroba J, Riobó F en Instagram, en TikTok, JR Periodista y también notas de audio, el 0412-334-5488. Ahí lo tienen, 0412-334-5488. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo, desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, arroba J, Riobó F en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Nuestro invitado del día de hoy, unas semanas antes de la elección presidencial del 28 de julio, tuvimos a este invitado para analizar las encuestas y se ha hecho un reciente estudio y de eso vamos a hablar con él. Él es sociólogo, además de esto es comunicador social, un colega, con posgrados en mercadeo y opinión pública. Vamos a hablar de todo este tema, del análisis postelectoral que arrojan los recientes estudios de Interlaces, porque es director o presidente, ¿no? Bueno, presidente de esta encuestadora, y con él vamos a hablar de este y otros temas. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba J, Riobó F en Instagram, en TikTok, JR Periodista y notas de audio al 0412-334-5488. ¿Quién es nuestro invitado el día de hoy? Vamos a verlo a través del siguiente material audiovisual. Y que lo que toca, para los que perdieron, para los que ganaron, para los que ganaron y para los que aprendieron, lo que toca es ponerse a trabajar unidos. Yo creo que ahí está la, para consolidar la victoria del presidente Maduro, hay que de alguna manera fortalecer esa percepción con hechos, con evidencias, con soluciones, con propuestas, con un horizonte más claro. Bueno, recuerda que uno de los sentimientos que prevaleció, que fue preponderante en este proceso electoral fue la incertidumbre. La neurosis mantenía la incertidumbre para parte de su alimento. Para el presidente Nicolás Maduro fue la oportunidad para anunciar un horizonte más allá del 28 de julio. Bueno, tienen imágenes de nuestro invitado el día de hoy. Recuérdelo, repito, puede participar con nosotros. Arroba JR, Río Boef en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Le damos la bienvenida a Oscar Chemel. ¿Cómo estás? Gracias por venir a su programa Pulso. Gracias, muchas gracias. Yo más tengo los colores de análisis situacional. La paleta de colores parecida. Blanco, negro y rojo. ¿Es la paleta de colores de análisis? Sí, sí. Bueno, yo a veces lo veo en televisión como morado, parecido al mío. Hay unas luces moradas en el estudio, sí. Un estudio pequeño. Yo una vez estuve allí, acompañándolo. Claro, no tan grande como este. Este es inmenso y hermoso. No había visto. Este es nuevo. Este es nuevo, sí. No, no lo había visto. Pero obviamente son instalaciones extraordinarias. No me quise usted al inicio del programa. Yo estuve verificando algunos programas hoy antes ya de hablar de las preguntas. Y usted dice, haciendo un análisis profundo. No basta con estar informado. Hace falta un análisis profundo, inteligente, plural, democrático, acerca de la situación. Eso no es pronter, ya se lo sabe. Sobre todo en estas épocas de redes, donde el control sobre las conciencias y los corazones se está ejerciendo de manera programada, permanente y profunda. Fíjese, para hacer ese análisis profundo, yo le preguntaría en este momento, antes de revisar el tema de la encuesta que ha salido recientemente de Interlaces, ¿cuál es el principal contrincante del presidente Nicolás Maduro en este momento, a dos meses de la elección presidencial que se cumple mañana? Dos meses de la victoria del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el principal contrincante? La oposición extremista, ¿verdad? El gobierno norteamericano, los planes terroristas, las acciones fascistas, o resolver los problemas de los venezolanos. Sí, yo creo que uno de los principales adversarios en este momento del presidente Maduro es la guerra de quinta generación contra el país. Es una guerra híbrida, es una guerra emocional, es una guerra multidimensional. En todo caso, es una guerra sin fusiles, sin balas, sin metrallas, sin sangre, aparentemente. Eso que llamamos la guerra cognitiva. Es uno de los nombres que se le ha dado a esta guerra de quinta generación. Pero como es multidimensional, obviamente también afecta los procesos de razonamiento, de reflexión, de profundización del ser humano, que están, repito, están siendo afectados por la calidad de la comunicación de las redes sociales, que te impiden pensar, que te impiden relacionar hechos, que es efímera, que está sometida a vertiginosos cambios de información, que no puedes razonar, que te vuelve ansioso, impaciente, desesperado, que te desconecta con la realidad. Ese es uno de los adversarios fundamentales actualmente del presidente Nicolás Maduro. Pero hay otro... ¿Qué busca eso? Pulverizar la calidad de vida. ¿Quieren además de esto manejar o manipular las emociones? Ocupar territorios, ocupar espacios, manipular, crear un sentimiento de indefensión, frustración, rabia, odio, fomentar la violencia y la polarización. Son guerras que buscan el sometimiento del adversario sin disparar un tiro, básicamente. Es muy importante y el presidente de la Asamblea Nacional está insistiendo mucho en eso. Es muy importante comenzar a educar a la población y a la sociedad para enfrentar o contener los impactos negativos de estos medios de comunicación, fundamentalmente de las redes sociales, porque está afectando no solamente la conciencia social, la emocionalidad humana, está atentando contra la propia naturaleza humana, porque nos está desintegrando internamente. Un ejemplo, el lenguaje. Pensamos con palabras, pensamos con palabras. El ser humano piensa con palabras. Y cada vez más las redes van disminuyendo los repertorios lingüísticos. Escribimos ya con abreviaturas, con caritas, como hace 3.000 años, 4.000 años, con caritas, sin lenguaje. Y en la medida que se reduce nuestro repertorio lingüístico, se reduce también nuestra capacidad para pensar, reflexionar, interpretar, conectarse realmente con la realidad. Yo creo que esto es importantísimo, porque además no solamente es un problema que tiene que ver con la naturaleza humana y sus capacidades más profundas o más humanas. Es decir, las guerras híbridas o estas guerras de quinta generación intentan debilitar a los estados-nación a través de la desestabilización emocional. Que lo interrumpa, las investigaciones que hace Interlace ha evaluado el comportamiento de las redes sociales en diferentes momentos. ¿Qué comportamiento existió antes, en el momento y después de la elección presidencial? Estamos realizando un estudio postelectoral, donde evidentemente hay un capítulo dedicado a evaluar el comportamiento mediático o el comportamiento digital, mejor dicho. El comportamiento digital de los ciudadanos venezolanos. Hay un factor importante que yo creo que nos permite analizar la etapa postelectoral. La oposición siempre ha trabajado a corto plazo. Para la oposición no hay una estrategia a largo plazo. Hasta el final, era el 28 de julio, se quedan sin horizonte, sin líneas de acción, sin estrategia, sin rumbo. Y eso obviamente ha ido debilitando la neurosis que acompañó el proceso electoral pasado. Lo que usted denominaba en su momento es el voto neurótico. El voto neurótico. Y es muy evidente. Hay un candidato desconocido, sin credenciales, sin propuestas, sin oferta, sin conexión real profunda con el electorado, y sacó más del 40% de los votos. Dime si eso no es neurosis. Es un votante neurótico que apuesta a salir del presidente Maduro, como sea y con quien sea. No le importa el candidato, no le importa su oferta, no le importa el día después, no le importa qué va a pasar luego. Lo que le importa es salir de aquello que considera es la fuente de su neurosis. Bueno, esa neurosis ha quedado debilitada. Está ahí, latente, permanente. Pues la neurosis no se resuelve. Pero sí se sumerge ahorita en la pasividad, en la espera, quizás hasta en la esperanza. Pero no hay continuidad. En todo caso, esa neurosis hoy se convierte en incertidumbre. Yo creo que también, además de la guerra cognitiva, guerra neurótica, guerra emocional, guerra de quinta generación, guerra cognitiva, guerra cognitiva, hay un sentimiento nacional que involucra a amplios sectores de la población y tiene que ver con la incertidumbre que va a pasar, que va a pasar mañana, hacia dónde va el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, cuáles son las estrategias. Yo creo que ahí también hay una debilidad o un vacío que hay que comenzar a resolver. ¿El factor económico es clave para la guerra cognitiva y la guerra de quinta generación? El factor económico es fundamental. Junto con la guerra emocional, la guerra que intenta desestabilizar, neurotizar a la sociedad venezolana, está la guerra económica, que está basada fundamentalmente en controles, sanciones, bloqueos financieros. Su objetivo es, y acuérdate del funcionario norteamericano que lo repitió, su objetivo es alimentar el sufrimiento de la gente, debilitar las capacidades de gestión del gobierno y afectar dramáticamente la calidad de vida de los venezolanos. Todo eso para alimentar o contribuir en un proceso de caotización, neurotización y desestabilización, que permita ocupar espacios o, que es el objetivo fundamental de esta campaña de neurotización, provocar el derrocamiento del presidente Maduro. Ahora bien, usted me hace un escenario de la reciente encuesta, ¿cómo se siente el pueblo venezolano? Hay un sentimiento nacional en este momento que podremos calificarlo como de incertidumbre, ¿qué va a pasar? En paralelo, hay otro sentimiento, la esperanza. Cuando hay incertidumbre, te refugias en la fe o la esperanza, para encontrar certezas, para encontrar posibilidades, para definir horizontes. ¿Cuál es ese porcentaje del pueblo venezolano, según el estudio, que está esperanzado? El 91% de los venezolanos se declara esperanzado, un sentimiento nacional muy positivo, muy fuerte, y que está presente desde hace varios años. En paralelo, también está presente otro sentimiento, la preocupación que tiene que ver con el estrés, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Creo que toca, y de eso seguramente hablaremos más adelante, creo que toca reducir los niveles de incertidumbre a través de la gestión. Pero la gestión no puede basarse en la información solamente, porque la información es efímera, y no se memoriza si no hay anclajes emocionales. Recordamos lo que nos emociona, nos recordamos información y datos, recordamos lo que nos emociona. Cualquier evento acerca de tu pasado, cualquier evento que está alojado en tu memoria, es emocional. Tú seguramente recordarás la cena que tuviste hace poco con tu señora, por ejemplo, la recuerda, pero no recuerdas qué cenaste el martes pasado. Sí, es lo que te marca sentimiento. Si no hay anclajes emocionales, se pierde la información. Y cuando se habla desde el gobierno, se habla con base en la información. Y la información, sobre todo en las redes, es efímera. ¿Cuál sería el anclaje emocional del gobierno nacional en este momento? La certeza, el futuro. ¿Y la gestión? Y la gestión, principalmente a aquello que se refiere al ingreso. No hay otro tema en la sociedad venezolana económico que no tenga que ver con el ingreso. Si la educación está en crisis, porque los maestros no ganan suficiente. Si los niños no se están formando, porque los maestros no tienen ingreso. Todo gira, el centro de la gestión y del discurso oficial debería concentrarse fundamentalmente en cómo trata el tema del ingreso familiar. Y no desde la información, sino desde la comunicación, desde la emocionalidad. Porque al final, 15 y último no es un sobrecito de plata en el bolsillo, o no es plata en el bolsillo. 15 y último es el futuro de los hijos. Si no le damos un carácter emocional a la información, se pierde, se pierde, se desvanece, es efímera. La información tiene que tener anclajes emocionales. Y el 15 y último, que es el tema central que preocupa hoy, que más preocupa hoy a los venezolanos, al 80% de los venezolanos, tiene que también tener un carácter emocional para que pueda convencer, persuadir, movilizar, convocar, entusiasmar, comprometer. Yo creo que ahí está una de las claves. Y es fundamental, sobre todo, ocupar esos espacios que está llenando la incertidumbre, además porque no tienes rivales, no tienes rivales. Hasta el final se desvaneció en el aire. Ya no hay sentido, por lo menos por ahora, no hay sentido, no hay destino, no hay horizonte. Fíjese, el tema electoral está muy latente. Yo revisé la encuesta que usted, bueno, viene estudiando y presentó en esta semana. Y decía, esa encuesta, que de 7 de cada 10 venezolanos quieren cerrar el capítulo electoral. ¿Cómo se explica eso? Eso es interesantísimo. En unas elecciones polarizadas que ocurrieron, bueno, hace un par de meses, hubo una confrontación fundamentalmente entre esperanza y neurosis. La neurosis fue derrotada, la neurosis fue derrotada, se acabó. Ya no sigue siendo la neurosis, ya no tiene propósito. El eslogan, hasta el final, tuvo fecha de caducidad. Entonces, esa gente que viene de la neurosis está buscando también respuestas. Y hoy, lo que describe el clima emocional actual del venezolano, además de la incertidumbre, es la necesidad de certezas. De certezas con relación al horizonte, al futuro. Los venezolanos quieren cerrar el capítulo electoral porque el conflicto político no soluciona nada. El conflicto político no ha resuelto nada. Hoy, para la gente, es más importante la agenda de la gestión, la agenda de gobierno, que el quién. Es más importante el qué que el quién. Ya no es fundamental el quién, por lo menos en este momento, en esta circunstancia. Hoy, lo fundamental es el qué. Por eso, el protagonismo que debería tener la gestión. Y una gestión asociada a la esperanza, a un horizonte certero, a reducir los niveles de incertidumbre y estrés, a proporcionar respuestas con relación al tema económico fundamental, principalísimo. Como, hagas lo que hagas, si no te concentras en el salario, en el ingreso personal y familiar, no hay posibilidades. Ahí está concentrada la gran posibilidad, el gran reto de convocar y construir una nueva mayoría. Pero hay que comenzar ya. Hay que comenzar ya. Y, sobre todo, hay que comenzar ya para enfrentar el impacto que va a tener la guerra de quinta generación, la guerra cognitiva, la guerra multidimensional, la guerra subjetiva, la guerra emocional, como la llamemos. ¿Cómo la llamemos? Ahí el objetivo fundamental y el arsenal tiene que ver con la emocionalidad y el conocimiento o la conciencia de los ciudadanos. Pero el tema crucial es la economía y, dentro de la economía, el ingreso. A dos meses de la victoria, ya mañana, del presidente Nicolás Maduro, ¿cómo están los números de esa oposición que apoya a Estados Unidos? Bueno, con relación a la oposición radical, insurreccional, extremista, porque hay una oposición democrática que participa en el juego democrático, que tiene presencia en el Parlamento, que tiene una posición más nacionalista, más constructiva. Apartando de esa oposición, que está alimentando un nuevo orden democrático, está la oposición radical, intransigente, violenta, extremista. Y se ha seguido reduciendo. Se alimenta de la neurosis, se alimenta del descontento, de la rabia. Pero una vez que pasan los episodios donde se concentra la confrontación, pierde sentido. Hoy, apenas el 14% simpatiza con los sectores de la oposición radical. Apenas el 14%. Y eso se ha ido debilitando. Porque en todo caso es un respaldo neurótico. De momento, ¿eh? Sí. Lo que no quiere decir que la neurosis desaparezca. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que enfrentar desde ahora el impacto de una guerra de quinta generación continuada, prolongada. Esas son las guerras modernas, Julio. Las guerras modernas ya no están solo basadas en el armamento, en los fusiles, en la sangre. Las guerras modernas están basadas en el control emocional, cognitivo de los ciudadanos. En derrotar al enemigo, caotizando su sociedad, alimentando el odio, el descontento en la sociedad, confrontando. Y busca diferentes herramientas, desde el bloqueo económico hasta el uso de paramilitarismo. Fíjate que son guerras sin rostros. No hay una declaración formal de Estados Unidos de guerra contra Venezuela. No tienen rostro, no tienen actores visibles. Es una guerra que se va produciendo a través de las emociones, a través de la manipulación de las emociones y de la manipulación de la información. Y las redes ahí están cumpliendo un rol estelar. Las redes, las redes se conectan con estas nuevas estrategias de dominación y conquista de los espacios de influencia, sobre todo de los imperios. Entonces, es clave para el gobierno comenzar a pensar realmente en cómo confrontar, contener el impacto de las guerras de quinta generación. Es fundamental. Por eso va a implicar un nuevo lenguaje, un nuevo símbolo, nuevas puestas en escena, nuevas narrativas, una nueva emocionalidad en el marco de una nueva etapa de la revolución, como lo ha dicho el presidente, que yo creo que entiende perfectamente de lo que estamos hablando y sobre todo el presidente de la Asamblea Nacional, que está advirtiendo sobre las guerras de quinta generación cómo van en contra o en dirección contraria a la naturaleza humana. Y son un problema de seguridad nacional. Usted me habla del tema económico. La encuesta también arrojó un resultado en relación a esto. ¿Por qué? Así se lo diría. ¿Cuál sería el resultado? Hay confianza que el presidente Nicolás Maduro es el que puede resolver el problema económico. Eso también es interesante dentro de la encuesta. Es el único líder visible. No hay otro. No hay otro líder visible. Malo o bueno, regular, es el único líder visible y el único líder con posibilidades, con capacidad para resolver los problemas. Es el único referente. Del otro lado, no solamente no hay liderazgo, ni siquiera hay oferta, horizonte. No hay un plan tampoco, un proyecto. No hay ningún plan. Más del 80% reconoce que la oposición está muy dividida y no tiene un plan. De hecho, más del 70% de las más recientes encuestas preferiría que Nicolás Maduro resolviera los problemas antes que viniera un gobierno de oposición. ¿Cuánto es el porcentaje de ese... Más del 70%. Insisto, hoy lo que más le preocupa o lo que define de alguna manera uno de los sentimientos fundamentales en la ciudadanía es que ya no importa tanto quién, sino qué. Ya no importa tanto quién, sino que me resuelva los problemas, sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso personal y familiar. Eso es interesante y le abre una gran posibilidad al presidente Maduro porque de alguna manera se tritura la polarización que conocimos y comienza a reconfigurarse una nueva mayoría. Comienza la gente a reunirse en el centro político y comienza a demandar fundamentalmente gestión, gestión, no importa quién, pero gestión. Eso creo que es un rasgo fundamental porque implica la definición de una estrategia. De hacerse una elección presidencial el próximo domingo ¿quién sería el ganador? Esa pregunta la hicimos 56%, 55%, no sé si la tiene, votaría nuevamente por el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque se desvaneció la otra alternativa neurótica. La neurosis se desvanece cuando no cumple su objetivo. El final era el 28 de julio, aunque insisten en que el 28 de julio es parte de un proceso y es una de las etapas de este proceso. No llegaron hasta el final, no hubo cambio de régimen, están ahorita desesperadamente alimentando la esperanza en que pueda haber un cambio en enero. Tú lo ves a través de las redes, pero no hay certezas, no hay certezas y la gente abandona ese campo, abandona esas posiciones y comienza a plantearse cómo resuelve el día a día y lo resuelve con gestión, espera del presidente Maduro gestión, gestión económica, gestión que tenga que ver con los salarios. Tú me dirás, oye, pero no hay plata para los salarios. Hay que desarrollar una alternativa, hay que diseñar una narrativa, una narrativa que convierta muchas cosas que hoy no son percibidas como salario que sean percibidas como parte del salario integral. Por ejemplo, todo tiene que ir concentrado a eso. Inauguras una escuela, eso generó 100 empleos y le proporcionó a 100 familias la posibilidad de comer tres veces al día. O sea, hay maneras de resimbolizar, resemantizar, resignificar la gestión y concentrarla hacia una, hacia un solo objetivo, mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Ahí está la clave, ahí está el centro de todo, el centro de la disputa, de la confrontación, ahí está la posibilidad de alimentar la esperanza, ahí está la posibilidad de generar certezas, estabilidad emocional frente a la neurosis que quieren seguir alimentando. Claro, eso también ha tenido un impacto por el tema de lo que usted mismo me comenta, el tema de que Venezuela tenga más de 940 medidas coercitivas, porque ya son más de 940 medidas coercitivas de que existe una presión internacional a lo que usted también llama guerra cognitiva y guerra de quinta generación que también la conocemos que ha tenido un impacto en el ámbito económico. Claro, por eso las guerras de quinta generación aunque se puedan contener en parte son guerras victoriosas, son guerras que han tenido efecto, que han tenido impacto sobre la calidad de vida y sobre las posiciones políticas y sociales de los ciudadanos venezolanos, de los venezolanos. ¿Ha tenido más impacto eso que la resistencia del pueblo venezolano? Lo que hay es que medir qué tanto los venezolanos consideran que las sanciones económicas han impactado su calidad de vida. Todavía hay debilidades, el discurso oficial no ha sido capaz suficientemente de explicar a la gente cómo su vida cotidiana será afectada por esas casi mil sanciones establecidas por Estados Unidos contra Venezuela. Ahí hay que buscar unas narrativas distintas que se acerquen más a lo cotidiano de la gente porque me hablas de imperialismo, me hablas de la recolonización, me ensordeces a veces con el discurso violento, no violento, el discurso radical, pero explícame cómo las sanciones me afectan, cómo la señora de 90 años necesita una medicina y no la puede tener porque las sanciones se lo impiden. Claro, habría también que hacer una explicación del impacto que tiene para un gobierno, usted lo decía, mil medidas coercitivas, casi mil medidas coercitivas, qué impacto tiene para un gobierno que el presidente de ese país o de este país tenga un costo de más de 100 millones de dólares por su cabeza que acaban de desmantelar hace menos de 15 días un intento terrorista con la participación de un funcionario norteamericano que fue capturado, que también capturaron a dos españoles del CNI de España, había que hacer también ese análisis, cómo gobernar en ese ámbito y cómo hacer gestión cuando hay una fuerte presión contra Venezuela. Eso forma parte de la narrativa, explicar de qué manera las sanciones han impactado negativamente sobre la calidad de vida, pero tiene que ser una narrativa que la gente entienda y sienta, pensamos lo que sentimos, si no convertimos. Y uno en ese momento, más allá de la neurosis, que lo entiendo, uno analizaría también más allá de ese escenario de la narrativa, de lo que ha sucedido, de lo que yo le describo, de lo que usted me describe, por qué Nicolás Maduro sigue ganando elecciones, por qué la revolución sigue ganando elecciones, por qué el 70% piensa que Nicolás Maduro es el que tiene la respuesta económica en este país, más allá del liderazgo. El chavismo es una realidad que va más allá de la gestión. El chavismo es una realidad que va más allá de la gestión. El chavismo es una comunidad emocional, es una cultura política, es una forma de existir. Más allá de que algunos sectores no lo reconozcan. Más allá de que algunos sectores no lo reconozcan, pero que respaldan algunas de las banderas del chavismo, como la justicia social, la igualdad, la independencia y la soberanía, el respeto como igualdad, la opción por los pobres. O sea, hay banderas, hay banderas que han construido un respaldo sólido. Y además, buena parte de esa gente que está votando hoy, o que votaría hoy, o que votó hace un par de meses a favor del presidente Maduro, también votó contra la amenaza a esas conquistas, votó contra la violencia, votó contra la confrontación, contra planes de invasión, votó contra el odio, votó contra la violencia. No solamente fue un voto a favor de Maduro, hay un sector que votó también en contra de la amenaza que significaba la otra candidatura y la otra propuesta. La otra propuesta se basa en la violencia, en el odio, en la confrontación, típico de las campañas de las guerras de quinta generación, que estimulan el odio, la confrontación, la irracionalidad. Ahora bien, esa posición es... parte de las razones que convierten hoy al presidente Maduro en la opción, incluso poder ir más allá, en la única opción de los venezolanos para salir adelante y resolver los problemas. Antonio, me pone por aquí lo siguiente, Venezuela merece y necesita una mejor oposición política. Esos venezolanos que votaron por ese sector de la oposición, tanto la racional como la radical, por así llamarlo, ¿está en este momento en qué sentimiento, si pudiese usted describirlo? ¿Hay desesperanza o esa oposición se siente traicionada por algún momento? Esos sectores que respaldaron a la oposición radical se sienten frustrados. ¿O están frustrados? Sí, frustrados, desencantados. No se logró el fin, no se llegó al final. Le ocurrió lo mismo que le ocurrió al mantra anterior de la oposición. Gobierno de transición, ¿cómo es que era el mantra? Elecciones libres. Era lo otro, falta otra cosa. Cambio y no sé qué cosa, realmente no recuerdo ahora. Elecciones libres y... Sí. No recuerdo cuál es el... Pero ahora lo han cambiado, ahora hay uno que utilizan que se llama Ya Casi. No sé si usted ha visto... ¿Cuál sería su análisis de eso de Ya Casi, por ejemplo? Es la narrativa que buscan para mantener la neurosis viva. No se pudo el 28 de julio, pero se va a poder a muy corto plazo. Ese es uno de los problemas que tiene la oposición, que su oferta siempre ha sido corto plazista. Por eso se apaga cada vez que pierden, por eso se apaga cada vez que no cumplen con la meta, que no logran la meta. Se apaga y se frustra hasta que venga una nueva etapa donde puedas alimentar la neurosis porque existe supuestamente la certeza de que esto va a acabar, de que va a haber un cambio de régimen. ¿Cómo analiza usted lo que, ya que estamos hablando del tema político? Y lo otro. Hasta el final, además, es una expresión que invita a la confrontación, a la aniquilación del otro, a que no hay diálogo, a que no se puede trabajar juntos, a que no vamos a concertar. Lo que va a haber es violencia, castigo y aniquilación. Y eso también desmoviliza amplios sectores de la población. ¿Cómo usted analiza el tema de la campaña? Ya que estamos hablando de la guerra de quinta generación, estamos también conversando de la guerra cognitiva, esa campaña que han realizado de ya casi, ya casi, donde sale Eric Spring. Yo vi un video, todo comenzó cuando Eric Spring dijo que podía él, con el apoyo, liberar a Venezuela. Es un ciudadano norteamericano que tiene una empresa de mercenarios que dice además que iba a liberar a Venezuela y vendió esa narrativa, lo que usted me está diciendo. Luego empezó a pedir fondos, esto era para el 16 de septiembre, si no me equivoco, empezó a pedir fondos con Simonovic, que está en el marco también y está activamente participando en la detención de lo que yo le decía de este funcionario norteamericano. Luego sale Simonovic y dice que no, que él se deslastra de eso. Yo no quería saber que no quería, después que aparecía con una camisa diciendo eso. Luego, he visto una entrevista que le hicieron a Eric Spring el día de hoy y él ha dicho eso no me toca a mí, eso le toca ahora a ustedes los venezolanos, eso no es mi trabajo ni es mi tarea. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Después de recabar, dicen por ahí algunos que eran 600 mil dólares, otro un millón de dólares, yo le pregunto ¿dónde queda eso? Otra estafa más de la extrema derecha y de aquellos que confiaron en eso. No solamente una estafa, sino que es vista también como un abuso, no es bien visto esa recolección de fondos a un extraño para invadir y liberar supuestamente a Venezuela. Yo creo que ya la misma propuesta careció de sentido y murió al nacer. es una propuesta que no convoca, que no moviliza y mucho menos entusiasma a los venezolanos. ¿Qué te indica eso y qué es lo que revelan los estudios? ¿Qué es lo que piensan los venezolanos? que la oposición no tiene estrategia, no tiene liderazgo, no tiene propuesta, no hay un sendero, no hay una línea de acción que me permita estar seguro de que el objetivo final va a ser logrado, que es la salida o el derrocamiento del presidente Maduro. Entonces, son propuestas que mueren al nacer, pues no tienen sentido, no hay dirección y son liderazgos efímeros, liderazgos artificiales, liderazgos de laboratorio, que lo que hacen más bien es desacreditar las propuestas o las banderas de la oposición radical o más insurreccional. Eso es una de las cosas de las debilidades de la oposición, que ya su desprestigio en el escenario internacional es enorme, porque han fracasado durante 25 años y se han convertido más bien en una banda de corruptos. Que se han aprovechado de las circunstancias y que han vivido los últimos 25 años visitando el mundo con la mano extendida recogiendo fondos. Entonces, la gente va entendiendo que ahí no está el liderazgo, que ahí no está la posibilidad, que ahí no está el futuro y voltean a Nicolás Maduro, sobre todo aquellos que quizás están descontentos, que seguramente están descontentos o incluso que votaron en contra, que ahí está la única opción, el único líder, el único con capacidad para resolver y en definitiva a los venezolanos les importa menos el quién y mucho más el qué, el cómo, el cuándo, el resuélveme. Ahí está uno de los sentimientos que de alguna manera describen la posición de los venezolanos en esta coyuntura y de aquí al 10 de enero. Dos adversarios, la guerra de quinta generación y la incertidumbre. Disminuimos los niveles de incertidumbre, disminuimos los niveles de neurosis, porque la neurosis está ahí esperando un factor, un discurso, una propuesta que la vuelva a revivir. Bueno, ¿no piensas en el tema de la elección? Era el único candidato no solamente visible, sino que es el líder de todos esos que se presentaron y además con propuestas concretas y claves que se van a ir afianzando y se van a ir realizando de cara a lo que está sucediendo luego de esta elección. La gente reconoce el esfuerzo. Fíjate que en esas mismas encuestas cerca del 50% valora positivamente la gestión del presidente Maduro. Regular era bueno, bueno y muy bueno. Hay un porcentaje importante de más de la mitad de los venezolanos que valoran positivamente la gestión pero esperan mucho más y sobre todo esperan respuestas sobre los problemas económicos que es la principal preocupación. Yo insisto en eso porque buena parte de la gestión debería concentrarse en el tema económico así sea con respuestas simbólicas pero dar respuestas porque muchas veces cuando no se habla de esos problemas la gente piensa que el presidente no nos está escuchando no está interesado en lo que a mí me interesa no habla de mis preocupaciones fundamentales y ahí hay una clave hay una clave que tiene que ver con un reimpulso de la gestión y sobre todo de la comunicación no es lo mismo que la gestión que la comunicación esté en manos del gobierno porque eso es información cuando el gobierno habla de la gestión informa con las debilidades que tiene la información pero cuando la gente habla de la gestión se comunica se sensibiliza ancla emociones y se fortalece el respaldo el compromiso la adhesión la simpatía bueno fíjense vamos a realizar una pausa al regreso vamos a ampliar un poco más lo que ha sido esta encuesta esta encuesta de interlaces agradecer bueno a mi casa venezolana de televisión por la transmisión de este espacio también a la radio del sur tele aragua radio miraflores la voz de la verdad y tv fam vamos a la pausa al regreso vamos a hablar del tema del liderazgo del presidente nicolás maduro para estar al frente no solamente como ya lo arroja la encuesta más el 70% de los venezolanos confían yo lo anoté aquí en que nicolás maduro está al frente bueno de la batalla en el ámbito económico por eso además hay una mejoría en este particular no solamente lo dice el gobierno nacional lo dicen organismos internacionales como fondo monetario internacional entre otros vamos a la pausa regresamos bueno continuamos con su programa a pulso recuerde puede participar con nosotros arroba j rio bof en instagram en tiktok jr periodista bueno yo le decía antes de la pausa el tema de resaltar lo que da lo que da el análisis de los diferentes resultados de la encuesta que colocan a nicolás maduro como el centro de el liderazgo para para cualquier cualquiera cualquiera de las de las preguntas que ustedes que ustedes hicieron en esta encuesta y la capacidad que tiene para sortear cada una de las dificultades uno lo ve por los resultados cual sería el análisis de cada una de las preguntas yo creo que hay una épica una épica que el presidente ha venido construyendo y que la gente resume en la expresión no han podido tumbarla no han podido tumbarla han hecho todo lo inimaginable han amenazado la continuidad del presidente maduro mucho más que cuando el comandante chávez entonces es un valor fundamental ese reconocimiento que no solamente por parte del chavismo es por parte también de sectores independientes más equilibrados que reconocen esas fortalezas del presidente maduro no han podido con él no han podido derrocarlo no han podido tumbarlo a partir de allí esa a partir de allí se puede desarrollar se puede desarrollar se puede fortalecer una épica mucho más atractiva que convence y convoque más a los venezolanos además es una época muy parecida a la que han tenido que vivir y construir los venezolanos en general a través de la resiliencia del trabajo del compromiso de esa manera los venezolanos han podido sortear navegar surfear sobre las dificultades económicas frente a la crisis del estado rentista no solamente a través del impacto de la guerra de quinta generación contra venezuela sino también la crisis del estado rentista el declive del rentismo petrolero ha ocasionado o ha originado una nueva nuevas capacidades nuevas conductas en el venezolano y quiero destacar el valor de la resiliencia cuando el estado no me lo puede ofrecer todo a quien acudo en primer lugar a yo mismo luego a la familia hay una revalorización de los lazos familiares como espacio de solidaridad compromiso y resiliencia y esperanza después de yo mismo y la familia a quien más acudo en este contexto de declive del rentismo petrolero cuando el estado no me lo puede dar todo a quien recurro en tercer lugar a Dios hay una nueva religiosidad hay un nuevo vínculo religioso y en último lugar o en cuarto lugar la gente está consciente que es la participación a través del voto la participación a través del voto una de las herramientas fundamentales para contener resistir fortalecer sus posiciones frente a las dificultades yo creo que hay dos épicas que pueden complementarse la época de un presidente que ha podido superar todas las dificultades y la épica de un pueblo que también ha tenido que es contener superar todas las dificultades a través de una conducta distinta hoy para la gente hoy para la mayoría de los venezolanos el ciclo electoral terminó hay fatiga por la confrontación por un conflicto político que no ha dado resultados no ha dado respuestas y no ha dado soluciones entonces la gente que está buscando ahora que está buscando ahora trabajo y más trabajo la posibilidad de superar las dificultades económicas y construir un futuro mejor para el venezolano y para su familia esa doble épica es clave el pasado 28 de julio se consolidó aún más la referencia si así decimos el tema del partido socialista unido de venezuela como la principal fuerza política del país junto a liderazgo y a la presidencia en ese partido de Nicolás Maduro y cada una de las estructuras de base de la tolda roja que dicen las encuestas sobre el partido socialista unido de venezuela como te decía antes el chavismo más que la evaluación de una gestión por parte del ciudadano el chavismo es una manera de ser es una cultura política es una comunidad emocional en alguna oportunidad en interlace llegamos a decir que el chavismo es una especie de religión en el buen sentido en el buen sentido por sus creencias sus símbolos sus narrativas sus retóricas sus puestas en escena sus símbolos parecían más bien una religión que tiene sentido cuando hablamos de política ¿qué está ocurriendo? si bien el PSUV tiene niveles significativos de respaldo como ningún otro partido político en Venezuela y quizás como ningún otro partido político en Latinoamérica casi 40% en sus momentos más difíciles 32-33% cuando hablo de momentos difíciles en el momento de graves dificultades económicas donde ha crecido el descontento el desasosiego la desesperanza pero yo yo creo que al Partido Socialista Unido de Venezuela como han dicho sus dirigentes funcionales le tocó la hora de relanzarse de renovar discursos de renovar propuestas de renovar vínculos de recuperar la cercanía con la gente porque muchos venezolanos dicen que ahora no nos escuchan que no han vuelto que no han regresado que no los he visto que no están aquí sufriendo con los venezolanos yo creo entonces hay que recuperar algunos símbolos y emociones que son fundamentales en la política además porque la política la base de la política es la emocionalidad el ser humano se mueve decide se orienta vive a partir de sus emociones decide a partir de sus emociones yo creo que hay que recuperar esos vínculos que otorgan la cercanía el compromiso y el presidente lo ha dicho es necesario construir una nueva mayoría y eso significa renovar renovar los recursos lingüísticos gramaticales las narrativas y la emocionalidad recuerda pensamos con palabras pensamos lo que sentimos yo creo que ahí está uno de los retos fundamentales volver a la gente recuperar a los que se han ido pero que mantienen lazos lazos emocionales muy profundos eso es uno de los retos renovación total no significa renunciar a las raíces significa sigue siendo el mismo debe seguir siendo el mismo pero ese mismo adaptado a los nuevos tiempos a las nuevas circunstancias hace falta y creo que como tarea fundamental la renovación de algunos repertorios simbólicos emocionales hay algunos yo sé que estamos hablando del tema de encuestas no quiero que tome esto que le voy a decir esta reflexión como un ataque una falta de respeto hay algunos que no confían en las encuestas algunos hay algunos que no creen en las encuestas se han convertido en un instrumento eso eso lo vimos además existía como una guerra de encuestas muy cerca del 28 de julio el presidente decía bueno hay que estar usted me hace un análisis yo difiero un poco también del análisis porque bueno yo viví de cerca lo que era el encontrarse con la gente en los más de 300 pueblos y yo sin duda me impresioné del contacto directo que el presidente claro yo sé que usted habla de los líderes en total pero del contacto directo que el presidente tenía con ese pueblo en las más de 300 ciudades más de 300 caseríos donde bueno hay gratos recuerdos de cercanía y imágenes impresionantes que no lo reflejaban las encuestas no espérate eso te revela la importancia de la cercanía cuando no hay cercanía no hay emocionalidad no hay empoderamiento no hay compromiso no hay esperanza no hay resiliencia te sientes solo abandonado cuando cuando estás cerca aunque no resuelvan los problemas aunque no resuelvan los problemas alimentas la esperanza el compromiso la emoción positiva todo lo contrario cada vez que el presidente se ha reencontrado o se ha encontrado con la gente del presidente fortalece sus posiciones como líder fundamental de la revolución y como líder fundamental del país todo lo contrario es esa cercanía la que ha alimentado ese liderazgo cuando hay cercanía también hay certezas oye está aquí me escucha me escucha está preocupado me entiende me acompaña se renovó esa cercanía el 28 de julio está sufriendo como yo ni sigue pasando está sufriendo como yo y está dando las órdenes para solucionar esos problemas además de que estarse al lado del presidente te empodera también a ti estoy aquí con el presidente con el máximo poder estoy aquí y él está conmigo eso empodera no lo ven en el tema de la gestión algo que acompañaba la peregrinación era esa era gestión pero con con además cercanía que también sigue más allá de la elección presidencial la cercanía es fundamental hace poco había un evento de la ruta de la mandarina eso en Araire en Miranda el presidente hizo algunas cosas de gestión pero también compartió con los productores de las bases populares que son las comunas hoy los grandes temas son fundamentales obviamente la independencia la soberanía los nuevos bloques de poder la defensa de la independencia las coaliciones las alianzas internacionales pero hoy a los ciudadanos les preocupa mucho más y les importa mucho más sus circunstancias más cercanas el agua la luz la comida el futuro de los hijos los estudios los servicios básicos y hay que darle respuesta a esas circunstancias que parecen pequeñas pero son inmensas en la vida de la gente sobre todo de la gente más vulnerable cuando el presidente acude y se reencuentra y encuentra con los venezolanos eso obviamente fortalece sus posiciones y se refleja en el respaldo que revelan las encuestas las encuestas serias por lo menos las encuestas que intentan con metodologías científicas acertadas certeras revelar lo que está ocurriendo en el comportamiento social del venezolano no estamos en contradicción todo lo contrario cada vez que hay cercanía se fortalece el liderazgo dice por aquí Carlos Maldonado Nico 2031 y más mil años más de revolución socialista comunitaria Pipo dice salud hermano debemos adelantar las elecciones de alcalde y gobernadores para diciembre están en el escenario si nos hemos preguntado acerca de las elecciones de alcaldes y gobernadores pero sería una una propuesta importante sobre todo en este ciclo que se está viviendo y que se va a vivir durante los próximos meses donde todavía hay incertidumbre y preocupación entonces renovar la actividad electoral renovar las jornadas electorales puede propiciar un ambiente de encuentro reencuentro tolerancia compromiso con la democracia y participación y cerrar definitivamente un capítulo electoral que no que no fue positivo que no fue una experiencia positiva porque se basó en la neurosis Fíjese ya para para culminar el programa Omar me gustaría preguntarle porque usted hablaba de la guerra de quinta generación hablaba también del tema de la guerra cognitiva que sin duda hace hace mucho daño recientemente yo le comentaba que se ha dado como un escándalo al saber que Iván Duque compró un hablando de esa guerra de que ya las cosas no son una herramienta una tecnología compró una aplicación iraní llamada Pegasus para espiar al gobierno de Venezuela de México y eso bueno habla también de lo que usted me mencionaba que ya no se necesitan tanques de guerra ya no se necesitan grandes armamentos la destrucción es la misma las sanciones operan como un bombardeo sobre la gestión los servicios públicos y la calidad de vida de los venezolanos no habrá sangre ah israelí era disculpe no habrá sangre pero la destrucción es la misma y el sometimiento entonces era como le digo era este este bueno este este software israelí que bueno ha sido todo un escándalo en Colombia el presidente Nicolás Maduro al salir de una actividad esta semana dio una declaración sobre eso y responsabilizaba Iván Duque del asesinato del presidente de Haití entonces hay que ver como le digo como han aplicado distintos elementos han utilizado todas las guerras posibles multidimensionales contra Venezuela y la resistencia del pueblo venezolano junto al presidente Nicolás Maduro han derrotado cada uno de esos planes han derrotado pero siguen haciendo daño siguen vulnerando debilitando las fortalezas de la sociedad venezolana no hay que desestimar las guerras de quinta generación pues son guerras permanentes son guerras prolongadas y son guerras universales a través de las cuales el imperialismo norteamericano intenta someter a los pueblos debilitar los estados nación y someter a la gente a través de procesos de desestabilización emocional desinformación información falsa emocionalidad negativa o emocionalidad tóxica negativa y todo eso es permanente es urgente es urgente y hoy con las nuevas tecnologías estas guerras de quinta generación se potencian y se rearman podríamos decir se rearman con dispositivos tecnológicos o con tecnologías de relacionamiento con la sociedad que son bien poderosas bien poderosas por eso el reto de considerar a las guerras de cuarta generación como un asunto de seguridad nacional como un asunto de salud pública y como un asunto político fundamental porque las redes se están convirtiendo hoy en la herramienta más poderosa para que estas guerras de quinta generación tengan éxito y logren sus objetivos soy Gaby 1302 dice guerra de quinta generación un teléfono es un fusil un mensaje es un misil exacto bueno agradezco carcheme el bombardeo el bombardeo a través de estas tecnologías el bombardeo a través de las redes sociales tiene el mismo impacto que una guerra bélica que una guerra con fusiles destruyen territorios destruyen infraestructura y destruyen el alma nacional o más específicamente la identidad nacional bueno agradezco carcheme por haber venido al programa a pulso vamos a la orden análisis de las encuestas recientes de interlace además fue tendencia si no me equivoco en redes sociales hemos sido tendencia incluso publicamos un poco porque estamos aprendiendo a usar las redes con otra dirección en otro sentido pues las redes van a estar ahí no van a dejar de existir porque hay que saberlas utilizar esto es de ayer o antier parece que dentro de las redes lo que lo que lo que se hace a veces uno puede hacerse viral pero lo que se hace famoso siempre es lo negativo también el tema sentimental lo emocional por ejemplo sacamos un video con cartalla lo escuchamos en pantalla hizo una reflexión interesante sobre las actas la cortamos la elaboramos y la difundimos ya lleva más de 200 mil vistas y es una reflexión jocosa cómica en algún sentido pero también que pone a la gente a reflexionar y que alimenta el sentido común y funcionó más de 200 mil vistas entonces eso te revela que cuando el mensaje está bien hecho tiene una carga emocional suficiente y es de interés colectivo se pueden revertir enfrentar los algoritmos o las intenciones de dominación de la mente y del alma de los seres humanos bueno gracias por haber venido nos pedimos nos despedimos agradezco a mi casa venezolana de televisión a Radio Miraflores La Voz de la Verdad también a TV Fan y Tele Aragua por transmitir en tiempo real este programa si no lo vio o lo transmitió tarde o lo tomó tarde por radio o por televisión mañana por la redifusión en TV a las 10 de la noche feliz fin de semana mañana marchar por cierto marcha en todos los estados para celebrar los dos meses de la victoria de Nicolás Maduro nos vamos el compromiso es con el compromiso es con